Muy buenas a todos desde HapnubisGamer, donde nos encontramos en un nuevo video de la Assassin's Creed Origins Estamos yendo a por la Yena, que está en teoría aquí Vale, a ver, por donde vamos Por aquí, vamos a probar Vamos a coger esto, ya que estamos Uh, 200 monedas, madre mía, tú Es muchísimo en realidad, normalmente te dan 5 A ver Vamos a meternos por aquí A ver que... Tendré que encontrarla Está en algún lugar dentro de la pirámide de Yufu En algún lugar, ¿sabes? O sea, búscala, básicamente es lo que me están diciendo Vale A ver, vamos a ver si la encontramos Y pronto, porque tampoco quiero estar aquí dando vueltas 10 horas Uh, tesoros Vale Vamos a coger esto, que estos son los buenos Vale, pues aquí no parece que haya nada No sé que me pueda meter por aquí No, no me puedo meter Me tengo que dar la vuelta, yo creo O sea, quedamos Más dinero No, era una baratija además, me parece Vale, vámonos Porque por aquí no hay Yo creo que era sitio Eh... A ver, vamos a mirar una cosa Porque... No sé A lo mejor en el tejado o algo En el techo hay algo No, no hay absolutamente nada aquí Vale, pues nada Lo he dicho, nos vamos Y vamos aquí Por aquí nos agachamos, vale Y vuelta atrás Yo creo que era la... Eh... Por el primer desvío que he tomado He ido a la izquierda Yo creo que era recto Que era como un... Como un pasillito muy estrecho Voy a volver hasta ahí Porque me da la sensación de que era por ahí A ver, era aquí a la izquierda Y aquí a la izquierda otra vez Aquí, vale Yo creo que es por aquí Vale A ver, vamos por acá Vale, a ver, a ver A ver si la encontramos Vale Vale, por cierto, chicos Hay una prueba Que es la prueba de Anubis Que es enfrentarte al dios Anubis Que, un segundo Lo voy a enseñar Vale, no puedo Luego os lo enseño A la casa De la pirámide Tiene pinta Que es por aquí ¿Por el agujero? Vale, vamos a mirar por aquí A ver qué hay Vale, aquí Tesoros Un tesoro Vamos a cogerlo Tres de moneda Tres de moneda No es lo que digo Normalmente suele ser eso Dos cintas es muchísimo Bueno, por ahí no Es ahí Vale, me voy a tirar por aquí ahora Venga Vale Ah, sí Vale Y vamos ¿Qué estará protegiendo? ¡Hereje! ¡El vigilante está dormido! ¡Qué vigilante! ¡La sangre empapará a tus arteros planes! Está drogada Aquí, aquí ¿Qué sitio es este? Una tumba bajo una tumba Aquí es donde te ocultas, llena Vale ¡Uf! Vamos a ver qué es esto, ¿no? Interactuar Vale, vamos a interactuar Ahora es momento de investigación Vale, voy a quitar la antorcha Porque ahora mismo no hace falta Que me pongo en contacto contigo Tu llegada Ya estaba escrita En esta misma cámara En este momento en particular ¿Qué coño? Los muros nos lo contaron Cuando existíamos Míralos bien Sigue caliente Y un cuchillo ceremonial Aquí hubo un sacrificio Vale Vamos a investigar esto Estos muros Ofrendas a Osiris El protector de los muertos Y aquí está la... A ver, vamos a mirar El sarcófago está decorado Con diosas de la madre Tiene símbolos extraños Grabados por doquier Vale Creo que ya sé Lo que Halicet trataba de conseguir Halicet hacía un ritual Comenzó invocando a Osiris Con ofrendas Mató a sus presas Con un cuchillo Guardó su sangre Con un oscuro propósito Intentaba aprender Estos símbolos Debió encontrarlos aquí Después de aprenderlos Los grabó aquí Y finalizó el ritual Con una última oración Sobre el sarcófago Halicet trata De devolver la vida A alguien Pero ¿Quién yace aquí? Vale Uy... Hay que abrir esto, ¿no? A ver si vale Me lo imaginaba A ver quién es No hay nadie Ah, sí, sí Ah, ¿qué es mi hijo, tú? No, no creo Hostia, su hija, tú Bueno, bueno, bueno Movida, tú Bomba de humo Vale, vamos a ir a por ella A ver ¿Qué arma tenemos puesta? Vale La flecha de uno Vamos a dejarla puesta Sacamos la antorcha Que no se ve nada Además Nos lo ponen ahí Yo solo la saco Cuando me lo ponen ahí Que es la que necesitamos La antorcha Básicamente Vale Esto Se puede mover Vale Atravesamos grieta Perfecto De todas formas Esta pava es muy Como muy pesada, ¿no? Lucha y quédate quieta, tío No te estés huyendo Todo What the fuck Ah, vale Digo Estoy quemándome vivo Socorro Vale, vamos a aguantar un poco Para recuperar un poco de vida Vale, ya está Perfecto Vamos a salir Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Perfecto Vale Tormenta de arena Tormenta de arena, chaval Pero además es importante Ahora te enseñaré Lo que les ocurre A los que profanan La tumba de mi hija De mi hija Pone De mi hija No Uf Vale, vamos, vamos, vamos Perdón porque me he quedado callo un momento Uf Me ha dado Vale, vamos, 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 vamos Vale Va a ser todo floja me parece a mí Ah, tío Va a ser la típica pesada Que va a estar todo el rato huyendo Tío, no me lo puedo creer Por ahí yo creo, ¿no? No No, por aquí me voy, tú Pues Vale, está allí Ojalá se no esté bien Pero ¿qué dices? Tú vaya pedazo de puntería tiene, ¿no? Vaya mierda Me estoy quemando vivo otra vez, tío A ver, yo creo que está aquí, ¿no? Oye, es muy aburrida esta mujer, ¿no? O sea Tío, lucha Gracias al poder de los anteriores a nosotros Antes solo había dioses Hubo algo entre los dioses y nosotros Este es... A ver, está aquí, ¿no? Vale Venga, tú Vale Vale, vale, bien, 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 bien No, tío No, que me caigo, tú A ver, ¿dónde está? Ahora a buscar otra vez, ¿sabes? A ver, vamos a ver ¿Dónde está, tío? Disparame o algo, ¿no? Por lo menos Aquí, aquí, aquí Por aquí, por aquí, por aquí No te tires Vale Vale, ahora, ahora, ahora Es el momento, es el momento No te vayas No Vale, bien, 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 bien Sí, señor Vale, bien Por pesada, tío Confirmamos la muerte Y ahora rayada de escena Con todas las muertes importantes del juego Supongo Ahí estamos Se ha capillado No, vale, vale, ya va ¿Paseo ya entre los muertos? Un justo final Mancillas a los muertos Y das alas a los asesinos de mi hijo Todo por puro egoísmo No Solo reuní a Silice Para alimentar la piedra mágica De los que vinieron antes Lo has visto ¿Verdad? Solo había que aprender los símbolos No era para nosotros Ahora no tiene importancia Quise proteger a mi hija Viva y muerta Y he fracasado Osiris Permite nuestra reunión Está sola en el campo de juncos Madre mía Y se las comen las propias llenas, tío Saber que ya están muertas Ya lo sé, vale Pero Vale Pues nada La llena muerta, chicos Nos falta Ahí estamos Todo hino de sangre Porque la hemos matado Perfecto Ojalá encuentres a tu hija En el más allá Oye, pues la llena es fuerte Aguanta, aguanta Madre mía, tú Vale Así Y le vamos a... Aquí Flechazo Joder, cómo aguanta, tú Vale Vamos Joder Me va a costar más la llena Que la chica, tú Vale, chicos Pues lo que os iba a enseñar Vale, un momentito Es un impasse Muy cortito En esto Eh, donde estaba, tío Anubis Espérate Misiones ¿La han quitado ya? Ah, pues la han quitado No, no Ritos de Anubis No No, la han quitado Vale, pues nada, chicos La han quitado Eh, yo juraría que todavía Me quedaba un poco más Pero bueno Vale, chicos Vamos a ir a por el lagarto Ahora Que está aquí Vamos a verlo A por este de aquí El lagarto ha castigado La gran ciudad de Memphis En la que La orden de los antiguos No puede arraigar Vale Y luego el cocodrilo Pero el cocodrilo La de después Porque como podéis ver Es una misión más difícil O sea, tiene más Te requiere más nivel Vale Eh, ahora mismo soy yo Nivel 25 justo Pero bueno Vamos a hacerlas por orden Por así decirlo Porque ya que está Más fácil esa Pues vamos a ir Primera por esa Y nos va a tocar Un viajecito muy largo Chicos O sea, flipa Donde tenemos que ir Y el punto Uh, tenemos aquí esto Para viajar rápido aquí Uh, que bien No entiendo Por qué eso está puesto ahí Porque no he llegado ahí Como podéis O sea, está el mapa en negro Es imposible que haya llegado Pero bueno Y nada Pues vamos a ver A ver si sacar algún parche Que reduzca un poquito La pantalla de carga Las pantallas de carga En general Porque es que es muy tedioso Sé que lo digo muchas veces Pero es que es muy Muy desesperante Jugar en play Y tener que estar esperando Cada vez que viajas rápido O lo que sea 30, 40, 50 segundos Es una burrada, eh Una auténtica burrada O sea, tiene muchísima pantalla de carga Yo he visto juegos O sea, yo he visto gente jugando en PC Vale, esta ha sido más o menos corta Más o menos Tampoco ha sido corta Pero bueno Pues sí, está Está como Como muy gris esta ciudad No sé si os habéis dado cuenta Como que pierde color O sea, obviamente Estoy por hecho Hecho aposta Para que sea en plan muerte Como lo que ha dicho Ahora Valle Que en plan que huele a muerte Etcétera, etcétera Vale Templo de De Ta De Ta Vale, podía matar a este Pero me parece que este es Egipto Egipcio, perdón Vale, vamos a hablar con Uy, aquí no Estos son Egiptos Bueno, no sé yo, eh A ver, es por aquí O por aquí me estoy flipando Vale, por aquí no es Es detrás de esta De este edificio Así que vamos a dar la vuelta Por aquí Vale, estos son Son Egiptos, tío Egipcios Tío, me equivoco Diciendo Egipto Y Egipcios No sé por qué Vale, aquí estamos Y aquí, vale Vamos a hablar con este buen hombre A ver qué es lo que nos cuenta A ver Vale A ver qué nos cuenta el señor este Uy, ¿esto? ¿Esto? Pobre vaca, tío Bueno Por lo que sea Un toro, parece Sacerdote He venido a buscar al lagarto Un toro La gente necesita que sea su guía Pero yo estoy igual de perdido ¡Pash! ¿Cuándo te hemos agraviado? ¡Pash! La maldición llega hasta mi propia casa Mi esposa Mi esposa Tanjote Ha abortado tres veces Este año Vuelve a estar embarazada Pero Si pierde un cuarto Investigaré la maldición El vidente puede ayudar Su casa está al suroeste Si los dioses son responsables Estaré contigo mientras nos fulminan Vale Vale, pues Hay una maldición Aquí En esta ciudad Y tenemos que ir a investigarla Tenemos que ir a hablar con el vidente Timejotep O como se diga Timejotep Yo creo que se dice Timejotep Pero bueno La verdad es que Como digo O sea Me encanta Me está encantando muchísimo el juego Yo Si no lo habéis probado Y no estáis seguros De si comprarlo o no Porque creéis que no sabéis Si es lo suficientemente bueno O lo que sea Yo lo recomiendo al cien por cien O sea Me parece un lavado de cara Espectacular al Assassin Que lo necesitaba El protagonista Me está gustando No llega al punto de gustarme Como Ezio, ¿vale? O sea Ezio es mucho Ezio Pero me está gustando mucho Me está gustando muchísimo Muchísimo Y lo recomiendo Al cien por cien A todo el mundo De verdad Crece Oh luz Acércate Oh luz Mi hijo Por fin Has venido ¿Quién es este? Es el libertador Largos años He esperado Su llegada ¿Qué? A tú Ayúdame A alejar a mi hijo De la muerte Sigamos adelante Con el ritual Acércame el caldero Madre mía Están súper Súper desesperados ¿No? La forma del alma Que descansa en los cielos Vale Le acercamos el caldero Sotis Sotis Revélate Aquí y ahora Y responde Sin calumniar Abre bien Los ojos Emerge de la corriente Exenta De humedad Sotis Que abran Sus ojos Abre bien Los ojos Hostias Hostias tú Pues me desmayé Madre mía Tú Que llevará eso Para que te desmayes ¿Eh? Sangre de vaca O de toro Pish de cocodrilo Seguro Y cosas de esas En plan Mazo de asquerosa ¿Sabes? Que es lo típico Que echan los videntes En las pelis Vámonos En las pelis Y todo esto Son las que echan Cosas súper raras Vale Si invistes otra faluca A toda velocidad Probablemente hagas caer Su tripulación Vale Modo foto ¿Cuánto rato lleva Eso ahí? Ponía no sé qué De X De acuerdo ¿Qué narices tú? Todos los dioses ¿Dónde estoy? A ver Vamos para allá Montura no disponible Vale Vamos para allá A ver Vamos a seguir Las Antorchas estas En plan Como guía ¿Sabes? Digo yo No tiene otro sentido Ir a otro sitio La verdad Vale Yo creo que estoy flipando Mazo Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo O sea Yo me he desmayado Y estoy Viendo todo esto En un sueño Mejor acercarme A los braseros Uy ¿Eso tú? ¿Qué coño Ha pasado ahí tú? What the fuck? ¿Qué es eso tú? Parece un gusano gigante Tú Vamos a bajar por aquí ¿No? Que hay para De esas escaleras Vale No sé por qué Me da que me van a hacer algo Porque se ha alejado mucho La cámara A ver Vamos para acá Perfecto Vamos a ver si llegamos A la puerta Sin que nos ataquen Que yo creo que Puede que lleguemos Vale Si llegamos Oh Ahí hay alguien ¿Eh? ¿Eso soy yo? Si soy yo ¿No? Oh Espérate A lo mejor es Altair O me estoy flipando Muchísimo Tú No, no, no Soy yo ¿No? Soy yo Con el fruto Del Eden ¿Qué coño es eso? Bueno, es que No parece el fruto Del Eden Parece un corazón Es lo que te voy a decir Uy, el bicho ese Adiós ¡Hostia! Un serpiente gigante Tú Corre Que me matan Se la ha comido Tío Se ha comido Mi corazón Hostia Es un arco ¿Pero qué está pasando? Estoy Vamos Que no me entero De que O sea De por eso que es un sueño Pero por qué Este sueño tan Tan extraño ¿Sabes? En teoría Era un lagarto El enemigo Al que tenemos que matar Esta vez De una serpiente ¿Sabes? Uf Una flecha ahí Uf Muchas flechas Tenemos muchas flechas Dios de la muerte ¿Me ha envenenado Este viejo? ¡Ah! ¡Nec! ¡Veneno! Tú No sé qué hacer Tío O sea ¿Me ha envenenado El viejo? ¿Qué pasa? Yo soy aquel Que expulsará El destructor Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está? Vale Bien 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 Vale Ah Me ha dado Tío ¿Dónde está? Hostia Que me ataca Tú Menos mal Que me recupero La vida Y además Es bastante rápido Ahí está Ahí está Hostia Que me arrolla Tú Vamos Recupérate Por tu vida No Voy a morir Voy a morir Recupérate Por favor No veo No veo Uff Uff Me he recuperado Del todo Y no sé cómo Vale 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 Hostia Que está aquí Tú Madre mía Tú Que complicas Esto Vale Perfecto Perfecto Vale Pero es que no puedo esquivarlo Tío Yo soy aquel Que expulsará Al destructor Vale Vale Bien 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 Vale Cinemática Uff Que complicado A ver Que es lo que pasa Ahora Buah Todavía no es mi hora Hola Hostia, que está aquí A ver, a ver, a ver Vale ¿Dónde está? Vale, 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 ven, ven, ven Vamos Vamos Ah, he fallado, tío, que mal Hostia, tú, que me estás rompiendo los huecos No me llevarás contigo, destructor Vamos para allá Tío, me cago en la leche, tío No Pero muévete, cabrón Necesito pisar tierra firme Regreso al mar del caos Vamos Ah, casi le doy tres veces seguidas Vale, bien Le queda muy poca vida, eh Muy poca vida No me llevarás contigo, destructor Ah, qué pena Uf, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Curri, curri No le veo Uf, le queda muy poca vida Vamos 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 Vamos, sí señor Sí señor, por fin Madre mía Madre mía, cómo me ha costado, eh Por favor Uf Vale El mundo del revés, tú Como Stranger Things Tú, pero ¿dónde estoy, tío? Está flipando mazo este hombre, eh Vamos para allá Vale Está como una piedra todo esto A ver Cinemática otra vez Venga, vamos Venga, vamos ¿Qué es eso, papo? Papo Mi hijo, tú Joder, tú Madre mía, qué mal está hecho el trigo, ¿no? Se lo voy a dar a currar un poquito el trigo Vale, me está hablando y no sé de dónde es A ver Esto tiene pinta de ser pantalla de carga, eh O sea, alucinante No sé dónde está, eh Vale Yo qué sé, tío Vamos a seguir por aquí Mira, está ahí, ¿no? ¿O no? No sé dónde está, la verdad Vamos a seguir andando y ya está, digo yo Yo qué sé, tío Vamos a andar Vale, ya está Vamos a seguir andando y ya está Vale Vale, pues Le ha dicho algo al oído Que no hemos escuchado Y a saber qué le ha dicho No sé Veamos Que ya estamos en la realidad Han regresado Ya a salvo De aquel que cerraría sus ojos eternamente Mi hijo vive Alabados sean los dioses ¿Qué es lo que ves? Tu enemigo y el suyo son uno Rehusa La comida del templo Quien la prepara Envenena tu vientre Con carne muerta Acaba con el envenenador Y libra a Memphis De todo el mal A la vemos Al que nos ha de liberar Vale Vale Pues tenemos que ir a hablar Con Seren Sobre Teimo Teb Para nombres Pero eso chicos Lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Este capítulo Si es así Marita Arriba Al like Suscribiros Al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós